Pues así está Bitcoin hoy, a esta hora, que son las 7 de la tarde de Madrid, las 6 de Canarias y de Londres, la 1 de la tarde en Nueva York. Y digo que está así Bitcoin en la serie de 4 horas porque quedamos en el último análisis a ver si cambiaba la fase, esta fase verde, esta fase alcista que tenemos en 4 horas con la caída que ha tenido. De momento no ha cambiado, por eso no ha habido ninguna actualización y enseguida paso a relatártelo todo porque está apareciendo algo de liquidez en cuanto ha atravesado el precio de apertura de este año 2024. Antes déjame que te cuente... Decirte saludos cordiales y bienvenidos a Bitcoin hoy, pues que es jueves 1 de febrero. Anda que si llega a ser martes y todavía tenemos que volver a empezar la semana, madre mía, con el cansancio que lleva uno encima. Y ya sabes la hora que es. Mira, desde el punto de vista fundamental, de noticias que podamos encontrar, pues voy a hacer un barrido aquí en Investing, que ellos van recopilando también, entre otras, noticias. No vemos nada importante que se refiera al mercado de Bitcoin en general de las criptomonedas. No hay nada que podamos destacar en lo que nos podamos centrar y entretener un rato. Así que si te parece, nos vamos a venir directamente al gráfico y vamos a empezar por la serie de 4 horas. Si no te importa, yo voy a desaparecer y así te dejo todo el gráfico a la vista. Repasamos un momentito cómo va la semana y vamos aclarando técnicamente la situación. Mira, en la serie semanal, 42.223 era un nivel importante después de haber llegado al objetivo primero de este año, bueno, sí, primero de este año, aquí arriba. Voy a abrirlo un poco para que se vea mejor. 48.532, en cuanto lo tocó, hemos tenido toda esta fase correctiva que hemos estado viendo estas últimas semanas. Bien, la semana pasada llegó a este otro nivel, 39.568, también importante. Y esta semana está luchando los 42.223. De momento está por arriba. Entonces, esta semana partíamos con objetivo alcista que no se ha conseguido en los 44.100. Quedó poco en el día de ayer, pero no se llegó. Y este objetivo bajista en los 42.223. Aquí está encerrado. ¿Qué fase tenemos? Fase alcista. Seguimos teniéndola en verde. ¿Qué objetivos tenemos si esta fase que viene desde noviembre de 2021 siguiera creciendo? Pues el siguiente objetivo lo tendríamos rompiendo otra vez los 48.500 en 54.759. Pero claro, esto no va a estar subiendo eternamente. Está ya en estos 44.100 en un momento de corrección. ¿Alguna información más que podamos extraer de la serie semanal? Sí, por supuesto. Si me preguntas, te diría, yo me fijaría en que de momento, porque desde que estuvo aquí hace un mes, fíjate que esta es una semana, la que estamos ahora, dos, tres, hace cuatro semanas, los máximos son decrecientes. Eso no ha variado. ¿Qué otra cosa no ha variado? Los mínimos. Seguimos estando dentro de este canal de mínimos y de máximos decrecientes. Si pierde los 42.223, 39.568, pero aquí en la serie semanal, lo importante, sigue apuntando aquí debajo. 36.425, 36.732, incluso hasta los 33.895, todo este bloque, todo este bloque es de buscar liquidez. Si me preguntas cuál es mi visión en ese sentido, si tú me preguntas, no porque me digas que me tenga que mojar, porque eso es una tontería, eso no sirve de nada. A nadie se le ocurriría, en su sano juicio, ¿verdad?, operar con la visión de otro sin sentido. Técnicamente yo te lo voy explicando, pero después que me preguntes, oye, pero ¿tú crees que va a bajar hasta ahí? Técnicamente apunta a eso. De hecho, históricamente, ya no solo Bitcoin, cualquier activo hace esto, ¿vale? Entonces yo siempre estoy en adreta porque si lo hace me incorporo, si no lo hace, tenemos otras alternativas. ¿Vale? Entonces estamos mirando si lo hace. Técnicamente solo has frenado en el 61.80, aquí en los 39.568, y me preguntas, ¿con eso es suficiente? Sí. Con esa corrección ya es suficiente como para que el precio se vuelva a impulsar. Podríamos decir que es una fase 2 muy pequeñita, pero desde luego que es negociable. ¿Vale? Por lo tanto, no hay una obligación del mercado, porque el mercado nunca está obligado a nada, a caer a todos estos niveles. Sin embargo, todos los inversores que conocemos esto, y ahí están los profesionales, los fondos de inversión, los institucionales, porque yo sigo la huella, los que seguimos la acción del precio, que somos pequeñitos, que somos minoristas, seguimos la huella de lo que hace el Smart Money. Y ellos también están viendo lo mismo. Y si lo llevan a esos precios, saben que van a comprar más barato, que nos podemos incorporar más minoristas, porque cuando ellos empiezan a comprar barato, hay un momento en que nosotros empezamos a entrar, porque lo vemos, y ellos dejan de comprar y nosotros subimos el precio y les hacemos el trabajo. ¿De acuerdo? Esto funciona así. No porque yo lo diga, sino si lo estudias, la acción del precio te lo va a contar. Pero es que esto además ya lo contaba Elder en su libro de la triple pantalla, etc. Esto hay muchos autores que lo cuentan, Elio también. Bueno, entonces, esto es en la serie semanal. Con esta caída que ha tenido es suficiente, pero desde mi punto de vista, y aquí es donde viene, desde mi punto de vista, es más probable el que todavía lo lleven más abajo y compremos más abajo. ¿Vale? Así que, esta es la primera cuestión y la vemos aquí en la serie semanal. ¿Vale? Y ahora vamos a la serie diaria. Con la información que nos han ido dando hoy, pues aquí también tenemos esta corrección del 61-80, porque es la misma que en la serie semanal, esto que estamos midiendo ahora mismo. Bien. Aquí se ha apoyado perfectamente. Ayer nos lo dejaron llegar a los 44.100, pero hoy tampoco lo han dejado caer desde el precio de apertura de este año. Por eso lo controlamos, los 42.331. Este precio, que es como abrió aquí el 1 de enero, por eso lo marcamos, aquí la apertura, 1 de enero a las 12 de la noche, mientras en España nos estábamos tomando las uvas, abrió. Y esto lo marcamos nosotros y lo vamos controlando. ¿Por qué? Porque es un eje central. Todo lo que sea estar por arriba está positivo, todo lo que sea estar por debajo está negativo. Esta mañana decía en el canal de bolsas hoy, porque ves la pantalla interactiva está atrás encendida y me gustaría... Tengo todo preparado para poder hacer estos vídeos y explicarlos, porque yo que he dado muchísimos años, clases, siempre la he dado de pie con pizarras, etcétera, y esto de ser un busto parlante aquí sentado me siento oprimido. Esto explicándolo podría poner énfasis en cosas y te estarías fijando mejor, pero me falta un chirimbolito técnico, nada, un amplificador de HDMI para que la imagen a este equipo nuevo, que está más alejado, le llegue en condiciones. Para poderte mostrar todo esto era lo que quería decir. Bueno, entonces fíjate como aquí ha aparecido liquidez. ¿Será suficiente la liquidez que ha aparecido en el precio de apertura como para llevarlo a los 44.100 y más arriba? No lo sé. Ni yo ni nadie. O sea, esto sería volver a una opinión. Y mira, sobre opiniones, si yo voy soltando opiniones y acierto, yo puedo fallar 20 veces soltando opiniones, no haciendo análisis técnicos, sino voy diciendo, como dice cualquiera cosas, y 20 veces que falle, bueno, pero una vez que aciertes, eso ya se cumple como una regla. Y no es así. No puede ser así. Lo digo porque siempre hay quien opina que esto va a ser esto, que va a ser lo otro. No, no lo sabemos. Pero sí sabemos descubrir que está entrando liquidez. De momento no hay. Lo único que hemos visto es un freno a las caídas en este nivel, que nos puedan dejar una trampa alcista. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué información nos sirve? A día de hoy y a esta hora, y mañana actualizaremos, por eso es un análisis diario, siguen siendo máximos decrecientes. El de hoy no ha roto esta tendencia, ni el de ayer. Voy a ponerlo así. Pasando por el de antes de ayer, el de ayer vino, lo tocó y salió rechazado de esa zona. ¿Lo ves? Siguen siendo máximos decrecientes. No ha habido un cambio en esta situación. Los mínimos tampoco han variado. Igual que en la serie semanal. ¿Y hacia dónde apuntan? Bueno, volvemos a tener la misma situación hacia dónde apuntan. Aquí incluimos el 61.80 hasta los 36.425. ¿De acuerdo? Entonces, tomar esto como que se está comprando y que el precio va a subir, saca tú tu conclusión. Yo no lo veo, pero si ocurre, lo veríamos. Y la única manera de que esto sea, que nos demuestren que haya liquidez, es que rompa con fuerza los 44.100. Que tú veas aquí, que veas, voy a ponerlo así, una vela fuerte verde que lo rompa, como pasa aquí. Dos velas fuertes. Dos días de mucha negociación, ya lo confirmaría, no solamente uno, porque llega el primero, cierra aquí, y después vuelve a ocurrir esto que pasó la anterior vez, que se toman beneficios. Bueno, porque los que están negociando en corto plazo, en cuanto llegan a un objetivo, dicen, aquí me bajo yo, y claro, si son muchos, volvemos a ver caer el precio. Y trampa bajista. Luego, a día de hoy, tanto la serie semanal como la serie diaria, nos habla de mantenimiento de esta fase correctiva con posibilidad, con probabilidad mayor, probabilidad mayor de que vaya a los 36.425. Esta frase lo resume todo. Serie semanal y serie diaria, nos siguen diciendo, a día de hoy, el mantenimiento de la fase correctiva con probabilidad bajista a los 36.425 a buscar liquidez, porque va entre refugios de largo plazo, por eso los pinto en azul. Y por en medio tenemos el primero, los 38.098, que no, que es el primero de mediano plazo, el de la serie diaria, ya sabes que conseguimos este de aquí, y este de aquí no llegó, le faltó poquito. ¿Y qué ocurre cuando pasa esto? Que todas las órdenes de liquidez que estaban en esta zona preparada se han quedado tiradas. Lo normal entonces es que el ingeniero inteligente haya dejado de comprar en esta fase de acumulación que se está generando, dejen de comprar, de hecho empujen un poco al precio para que, para empezar a pillar a todos los que están en largo con los stops, abran cortos, traer el precio hacia abajo, les ayudemos, vuelvan a meter liquidez desde toda esta zona. ¿Entiendes la idea? Bueno, se tiene que dar este escenario, no lo demos por validado, porque muchos enseguida, yo acabo el vídeo, lo coloco y veo en los comentarios, estoy comprando porque va a ocurrir esto. Y no, estamos hablando de estos escenarios, se tienen que validar. ¿Y cómo? Pues ya te lo acabo de decir, tiene que romper con fuerza los 44.100, y entonces, como estábamos en zona de compra desde hace dos semanas y lo estábamos diciendo, 36.000, 34.000, 38.000, era zona de compra, pues hombre, entre comprar en 42 y asegurarse de comprar en 46 por 4.000 dólares, yo preferiría hacerlo cuando esté confirmado y no cuando se esté especulando con lo que puede pasar. ¿Queda clara esta idea? Nos vamos a cuatro horas. ¿Ha cambiado algo en cuatro horas? No, mantiene una fase alcista, pero, pero no, pero está detenida en el 50%. Aquí, tú sabes que en esta situación pintamos tres niveles, el primero rojo es el 38.20, el segundo el 50% de corrección y el tercero 61.80. No ponemos los presentes para no tener todo lleno de números, pero ya está. Está frenado aquí. Claro, aquí teníamos esta barrera, 44.100 y los 43.661 y aquí frenó ayer y el martes. Aquí se frenó y es donde está el precio haciendo esto. No ha cambiado la fase alcista, sin embargo, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que desde el pasado martes a la una de la tarde que el precio dejó un máximo ¿qué se nos está repitiendo? Máximos decrecientes, mínimos decrecientes. Esto es lo que se nos está repitiendo, los pongo en verde porque esta fase es verde. Entonces, si no aparece liquidez, ¿ves? Vuelve a aparecer el precio de apertura en el mismo sitio con los 42.460, como aquí no aparezca liquidez para romper, pues entonces aparecerá una fase correctiva y esto cambia. Ahora, si aparece liquidez, este es el que nos lo va a adelantar. ¿Por qué? Porque a partir de los 40, ¿te acuerdas que te dije en la serie diaria? Oye, yo para comprar desde el 61.80 esto puede seguir evolucionando, por supuesto, pero preferiría por encima de los 44.100 que cierre dos días consecutivos. ¿Y cómo lo sabré de forma adelantada si esto ocurre? Porque tiene que traspasar el 61.80 y tú sabes que a partir del 61.80 voy a, no tengo todavía la pizarra aquí habilitada, así que lo voy a hacer por aquí en un, aquí mismo. Fase 1, fase 2, ¿verdad? Y después nosotros lo que queremos negociar es esta fase 3. Desde aquí hasta aquí nosotros calculamos dónde cae el 50%, más o menos por aquí a la mitad, vale, el 61.80, el 38.20, las dos líneas rojas, las líneas rojas, entonces, a partir de aquí, a partir de esta zona es donde buscamos nosotros esa forma de entrada, ¿verdad? A partir del 61.80 buscamos cómo incorporarnos al mercado. ¿De acuerdo? Bien, ¿dónde cae eso en la serie de 4 horas? Aquí en los 44.862, 700 dólares arriba del refugio a largo plazo, o sea, que aquí en 4 horas nos estaría hablando de eso. ¿Con qué objetivos? Pues mira, el primero aparecerá aquí, en los 55.000, casi es nada, ¿no? Para una fase de 4 horas. Estábamos hablando de 10.000, 12.000 dólares arriba. Bueno, en Bitcoin sería posible. ¿Vuelves a entender lo que quiero explicar? Es decir, es sabido explicarme. Serie semanal y diaria nos hablan correctivo de probabilidad bajista a buscar liquidez. La serie de 4 horas nos muestra niveles alcistas pero poco creíbles hasta ahora para que sean creíbles se tiene que colocar por encima de aquí. Si no, lo que estamos viendo son máximos decrecientes y mínimos decrecientes, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí. Esto para el medio y largo. ¿Quieres invertir? ¿Quieres holdear? Bien, ¿quieres hacer trading de una semana o dos y vas cogiendo niveles de estos? También sirve todo esto. Ahora nos vamos ya a intradiario a ver qué nos ha contado qué ha pasado hoy. Y desde que empezamos la jornada se negociaron hasta el penúltimo nivel, no lo traspasó, no cerró por debajo y fíjate los que están negociando ahora uno por uno. Esto es lo que ha ocurrido. Y aquí lo dejo porque como este análisis lo hicimos hace 12 horas, aquí te lo voy a dejar. Que no quiero que se vaya de madres. Y en Ethereum está justo apoyado en el precio de apertura de este año 2024. Es en donde está apareciendo liquidez. Me parece muy interesante la señal que está dejando el día de hoy. Si esto cierra así, mañana te lo cuento. ¿De acuerdo? Como siempre, será, y ahora voy a aparecer en grande, aunque no se vea del todo bien, como siempre será más y mejor. Espero que haya sido de utilidad y que hayas llegado hasta aquí. Un saludo.